Con un lenguaje muy florido, la conductora manifestó su resolución Andrea Legarreta, conductora mexicana. Foto, Stephen Lofkin, Getty y Machís Andrea Legarreta causó mucha polémica este 2018 y por eso ya tiene listos sus propósitos de año nuevo, uno es aprender de los errores, aunque la mexicana lo expresó de una manera muy jocosa. A través de un mensaje en su popular cuenta de Twitter, la conductora del programa Hoy, de Televisa se disculpó por el lenguaje, pero dejó claro que piensa seguir adelante el próximo año. Que las cagas de disco. Del 2018 se vuelvan el abono de 2019, se lee en un meme que generó muchas reacciones. No hay problema, disculpada está, solo dice las cosas como son. Esperemos que así sea. Y tener un próspero jardín de rosas en el próximo año, apuntó una de las divertidas seguidoras que tomaron bien su mensaje. Andrea se consagró como una de las conductoras consentidas de la televisión hispana, y es que este año que termina descubrió su lado más sensual y para muestras sus fotos en redes sociales. ¡Suscríbete!